Música Bella esperanza del alma mía Mi luz y guía de volver Date un consuelo por un instante Mira de tu amante que va a morir Quiero cantando junto a tu reja Tarte la queja del corazón Y así entonando mi triste caso Y así entonando mi triste caso Y así entonando mi pasión Música Hora de dicha Y el canto llena Los lunes de fluyo Mi inspiración Porque decirte Porque las penas Te cuadrejado mi corazón Quiero cantarlo Y así entonando mi triste caso Y así entonando mi triste caso Y así entonando mi pasión Música Cuando el destino roba y queme Todas sus flores a la ilusión El cielo nace sobre tu frente Y es un cadáver mi corazón Música Quiero cantando junto a tu reja Tarte la queja del corazón Y así entonando mi triste caso Y así entonando mi triste caso Y así entonando mi pasión Música 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 Gracias.